Hola queridos amigos de Entre Puntos, amigos la verdad es que a pesar de que todos estábamos esperando que explotaran casos y casos de corrupción gubernamental, administrativa, del pasado gobierno, porque eran muchos los ruedos que se asomaban, nunca nos imaginamos que fueran tantos y tan serios. Recordamos que una de las principales demandas del pueblo dominicano en las últimas elecciones fue justamente el adesentamiento del sistema judicial acompañado de juicios a los imputados y devolución de los bienes robados. El logro del gobierno de Luis Sabinader de mantener una justicia independiente y de mantener a dos mujeres que se la están jugando en los puestos más altos, deja un mensaje para el que quiera meter la mano, lo piense mejor dos veces. También en este gobierno ha habido casos de corrupción, pero al menos esos funcionarios han sido separados de sus cargos prontamente. El expediente Medusa tiene al país en vilo. Algunos por miedo de estar implicados, otros con rabia ante la desfachatez, mientras todos esperamos para ver el desenlace. El expediente completo del caso Medusa tiene 12,275 páginas. ¿Qué le parece? Yo no lo he podido leer, pero debe estar muy bien sustentado. Además se lograron confesiones de encartados, entre ellos miembros de familias poderosas del país. Pero entonces nos preguntamos, ¿son los testimonios premiados un pase para la impunidad? Para conversar sobre este tema nos acompañará hoy el abogado Domingo Rojas Pereira. Así que nos vamos a la pausa y pasamos a nuestro estudio. El abogado Domingo Rojas Pereira nos acompaña en este programa. Domingo, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Yo quisiera invitarte a hablar de otra cosa mejor. Pero toca este tema. Domingo, ¿en qué momento estamos? ¿Cuáles son los próximos pasos y cuáles son las pruebas que se tienen? Ese expediente que señala tantas personas, todo el que se ha señalado está implicado, hay personas que realmente no tienen culpabilidad, alguien también que hizo una obra y cogió y se prestó a tomar, a dar el 20%, ¿qué culpabilidad tiene? Los peces gordos, ¿cuáles son? Háblanos del tema. Mira, bueno, hay un asunto importante y es lo siguiente. Hace alrededor de un año la Procuradora General de la República dijo en un pronunciamiento que hizo reclamando más recursos para el Ministerio Público, que ellos tenían 400 expedientes de corrección administrativa en curso. Es evidente que han comenzado ya a avanzar algunos, otros están en turno, como decimos, pero yo creo que la lección que tenemos que aprender los dominicanos de todo este proceso de persecución a la corrección administrativa. Es que si en este país los niveles de corrupción no hayan sido históricamente tan altos, pudimos estar mucho mejor de lo que estamos. No solamente en el aspecto económico, sino también en el aspecto social y en el aspecto moral. Porque tú ver que con el desparpajo que, por ejemplo, un exprocurador general de la República, que dicho sea de paso, es el funcionario que está llamado a encabezar la persecución de los crímenes y delitos. Entonces, cuando tú ves casos como ese, que son casos señeros, ejemplares, pues tú la pregunta que te hace como ciudadano común, ni siquiera como abogado o como dirigente político es, cuántas situaciones de ese tipo o más grandes se han dado en el pasado y, por no haber una actitud de persecución a la corrupción, se han quedado impunes esos crímenes y esos delitos. Yo creo que ese es el aprendizaje que debemos sacar como sociedades dominicanas de este lamentable espectáculo que estamos viendo, donde un escándalo y un robo supera al otro. Y ya no son sencillos robos, son mega robos. Mega robos. Además, esto es un agravante muy grande, que el que cometa la falta sea el propio procurador de la República. Eso es muy lamentable. Esto va más allá porque se supone que es el llamado a poner el orden de un cuerpo. Entonces, también tenemos que extrapolarlo a debilidades de nuestro sistema judicial, porque hoy fue esta persona, mañana podría ser otra. No es el caso, por ejemplo, que vemos de la procuradora Milagro Germán, que tiene una hoja muy limpia y que, de hecho, quiso ser. Quiso ser, en un momento dado, quisieron implicarla en algo. Y por eso también, Domingo, me preocupa lo de la ley de extinción de dominio, que debería de ser específicamente para personas políticamente señaladas, o sea, que hayan ocupado cargos públicos. Y aún todavía es peligroso, porque fíjate que la antejueza, Miriam Germán, hoy procuradora, se quiso involucrar en un caso de corrupción en el pasado. Entonces, estos casos se pueden manipular. Y una cosa es que querramos que los culpables paguen y devuelvan los robados. Y otra cosa es que demos instrumentos para que se pueda manipular lo que es la persecución, que no se ajusta. Entonces, eso, bueno, pero ese fue un comercial que hice ahí con mi preocupación sobre la ley de extinción de dominio. Entonces, este caso ya está, ya fue presentado, está, parece muy bien sustentado. ¿Cuáles son los próximos pasos? ¿Cuánto tiempo tomará esto en lo que se aclara? No, sencillamente ya el Ministerio Público presentó acusación. Se apodará un juzgado de la instrucción de ese proceso para iniciar lo que se llama la fase del juicio preliminar, o sea, donde se van a validar las pruebas, los elementos aportados. Los imputados tendrán la oportunidad también de presentar sus medios de defensa y el juez va a decidir, un juez de instrucción, si hay méritos o no, para enviar a todas esas personas a juicio de fondo. Todo el que está señalado ahí no es imputado, son testigos. No necesariamente. Son testigos. Yo vi que hay 400 testigos. Ajá, ¿y cuántos imputados hay? Alrededor de 18 personas. No, excúlame, alrededor de 40 personas. Alrededor de 40 personas hay imputados. Entonces, incluso ese caso presenta hasta un reto logístico, de logística para el Poder Judicial. Porque yo me estaba haciendo la pregunta, ¿y en qué sala de audiencia tú vas a juzgar a 40 personas y con un volumen tan grande que tiene ese expediente de documentos, etcétera? Ya eso lo va a generar a la Suprema Corte de Justicia. Pero sí, lo importante es que los casos han ido evolucionando. Muchas veces el ciudadano común se desespera porque entiende que los procesos van muy lentos. Pero la justicia es así. Con relación a lo que tú comentabas de la ley de extensión de dominio, yo tengo dos preocupaciones como ciudadano y como abogado. Número uno, esa ley que apenas está vigente en siete países del mundo, se le ha querido dar una connotación en el país de una aplicación de manera retroactiva. Y sería el único país en donde haya esa ley que tenga ese sentido. Yo particularmente no estoy de acuerdo con esa situación porque el tú darle un instrumento legal a la sociedad de ese tipo puede prestarse a que sea tomado para chantaje, para extorsión e incluso para vendetas privadas y políticas. Incluso, y esto del 3% también que se le ofrece al que denuncie. Creo que eso está vigente en la ley, o sea, en el anteproyecto. En el anteproyecto. No me lo encuentro bien tampoco. Claro. Y también otro aspecto que yo tengo cierta preocupación como abogado es el siguiente. Se ha querido sacar un asunto que es del dominio del derecho penal y hacerlo, para simplificarlo, un proceso civil. Entonces, si tú tomas eso, muchas veces haciendo ese proceso se está despojando a los ciudadanos de garantías que consagra la Constitución de la República y los códigos que son inherentes a la persona humana. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando, en aras o en nombre de perseguir la corrupción administrativa o cualquier otro tipo de corrupción, porque en este caso no se va a limitar, como tú decías, el proyecto que se aprobó en el Senado y que pasó a la Cámara de Diputados ahora, solamente al ámbito de personas que ejercieron funciones públicas. Sino a cualquiera. Sino a cualquier persona. Entonces, yo creo que el Congreso Nacional, en este caso la Cámara de Diputados, tiene la oportunidad de corregir aspectos que no están, yo diría, de manera correcta en ese proyecto y darle a la sociedad un instrumento legal efectivo, pero que no se preste para hacer daño, para hacer vendetta privada o para hacer persecución política. ¿Tú te imaginas, Domingo, esa ley manejada por personas que quieran chantajear o simplemente hacer daño? Sea empresarios contrarios, sea políticos contrarios, yo lo veo muy peligroso. Además, en un país donde la ley, porque aquí las leyes no funcionan, Domingo. Otra cosa, esto es, si se dijera que es necesario, sería pues un símbolo de tirar la toalla, de que el sistema no funciona además, porque no se hace de manera, como tú dices, con el debido proceso. Claro, porque tú no puedes, en aras de una persecución de manera retroactiva, violentar derechos, atropellar intereses, personas, propiedades. Yo te pongo un ejemplo, si yo como ciudadano a alguien dice, usted tiene una propiedad X, yo lo voy a someter para que usted demuestre el origen ilícito de esa propiedad. Y, perfecto, me someten, yo demuestro el origen ilícito, y entonces, ahí me causaron un daño porque yo tuve que contratar un abogado para que me defendiera. Es que eso es insólito. Es el tiempo que yo perdí, los recursos que invertí para defenderme, etc. Entonces, no podemos, y aquí hay un caso muy lamentable de un abogado, que en el caso de la ONSA fue asesinado, no podemos dar instrumentos que sirvan para el chantaje y para la vendetta privada. Es una preocupación que yo como ciudadano y como abogado tengo, y espero que el Congreso Nacional revise esa situación. Yo pienso que lo hará, yo pienso que lo hará. Sería un grave error en un país donde hay demasiadas debilidades en el sistema de justicia, aprobar esto, que podría ser utilizado para extorsión, para muchísimas cosas. Otro punto que también es preocupante es el de los bienes abandonados, que los bienes que no se estén utilizando durante seis meses, creo que es, pasan a, pero y esto, esto es expropiación. Pasan a dominio del Estado. Pero esto es una expropiación, entonces. Claro, claro. Porque si yo tengo un solar, qué sé yo, donde sea, y no lo estoy usando, pero eso es posible. No, pero además tú estás incentivando con eso la invasión de la propiedad privada. Claro, claro. Por parte de personas que se dedican a eso. Claro, claro. Tú estás incentivando esa situación. Entonces, ¿qué va a pasar con las personas que ocupan la propiedad privada que no estaba cuidada, por ejemplo? No, yo espero que, como te dije, los diputados, en este caso, corrijan esos aspectos de esa ley que no está contemplada. Incluso, yo estuve leyendo el proyecto de las Naciones Unidas sobre la ley de Fidel Comiso y en ningún otro país de esa ley están contemplados esos aspectos, ni la irretroactividad, número uno, ni la expropiación forzada por no uso o abandono del propietario del bien, sea mueble o inmueble. Y tampoco está el otro aspecto que puede ser controversial de tú tener un bien inmueble o mueble y entonces yo, sin ningún motivo y sin ningún fundamento, te someto a ti a una acción judicial para que tú demuestres el origen lícito de la propiedad, pero te causa un daño. Yo la verdad es que eso de que la persona sea el que tenga que demostrar el origen lícito de la propiedad es muy difícil porque una cosa es que si hay indicios de culpabilidad de una persona, de sustracción o lo que sea, pero es que en la República Dominicana no tenemos esta cultura de guardar todo el sustento, por más que queramos. Mira que yo guardo cosas y que trato de ser organizadas, pero es que se nos escapan. No tenemos ni los lugares disponibles. Ahora es verdad que existe la virtualidad, que deberíamos de acostumbrarnos, pero tampoco tenemos el tiempo. Y entonces volvemos a lo mismo que los más castigados serían los que no disponen de tantos recursos para contratar compañías o personal adecuado para hacer esto. Entonces volvemos a que los más grabados son la clase media. Pero también otro ejemplo práctico. Tú heredas un bien que tal vez tu papá heredó de su abuelo o de su bisabuelo y ese bien tuvo un origen ilícito. ¿Y qué culpa tienes tú como tercero de esa situación? Esas son cosas que yo no realmente entiendo. De aprobarse el proyecto tal como, de convertirse en ley el proyecto tal como está, yo seré el primero que estaré al otro día de que se promulgue en el Tribunal Constitucional depositando un recurso de inconstitucionalidad. ¿Y por qué tiene tantos defensores? Yo no entiendo. No entiendo eso. No entiendo la situación. Porque si bien es cierto que una de las exigencias que se le hizo al presidente Luis Abinader cuando estaba haciendo campaña, cuando era candidato, era la devolución de los bienes robados, no hay formas en la... Es que precisamente las leyes tienen mecanismos para recuperar bienes robados y que sean fruto de actos de corrupción. Eso es lo que yo digo. Hay primero una incautación y luego el tribunal ordena la confiscación de esos bienes. Porque además, si una ley vieja no funcionó, ¿por qué va a funcionar la nueva? Es lo que no entiendo. Una nueva que se presta a extorsión. Y otra cosa también, Domingo, a raíz de este tema es, ¿esta ley va a vistas públicas, verdad, a partir cuando vaya ahora a la Cámara de Diputados? Yo entiendo que sí, que el proyecto de ley debe ser sometido a vistas públicas. A mí me preocupa porque si bien es cierto que esta figura, vamos a decir, de que vaya a vistas públicas es muy buena, me la encuentro muy buena, pero ¿quiénes van a esto? ¿Quiénes van? Quienes van son... Yo no puedo ir ahí, yo no tengo el tiempo. Tú quizás como abogado irás o no sé si irás. La mayoría de los abogados quizás no tienen el tiempo. Entonces, el tiempo es escaso, los conocimientos también para el que asista. Entonces, los que van generalmente son los que la defienden. No solamente en este caso, estoy extrapolando a otros temas. Entonces, un mecanismo democrático como las vistas públicas se convierte en algo que legitima algo. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo donde van muchísimas ONGs, que no es este el caso. ONGs que, pero que sí tienen, pagan, o sea, le pagan por eso. Claro. O defienden intereses. O defienden intereses, pero el que no defiende intereses no puede ir, no porque no quiera, sino porque tiene su tiempo demasiado ocupado para la sobrevivencia diaria. Entonces, una figura que se supone que es muy legítima y democrática se vuelve todo lo contrario. Y ojalá que con ese proyecto de ley, en caso de que se apruebe y se promulgue tal como está, no suceda como sucedió con el proyecto de ley de lavado de activos, que la persona que más defendió el proyecto fue uno de los primeros sometidos bajo esa ley. Entonces, yo espero que nuestros legisladores, que se supone que son representantes del pueblo dominicano, de sus electores, no de los partidos, con los cuales ellos se postularon, puedan sopesar en la Cámara de Diputados esa situación y sean eliminados del proyecto de ley esos aspectos. En caso contrario, si yo fuera el presidente de la República, yo vetaría ese proyecto si se aprueba de esa forma. No lo promulgaría. ¿Tú crees que es algo político? ¿Tú crees que el PRM lo quiere hacer para demostrar que se están persiguiendo a los corruptos, por ejemplo? No, yo creo que se quiere dotar al país de un instrumento que en principio la finalidad, la intención es buena. Ahora bien, hemos complicado esa situación con aspectos de ninguna otra ley de ese tipo están en vigencia, como el que discutíamos de la irrectoactividad, etc. El proyecto y la intención es buena. Además, no podemos ignorar que hay una presión internacional para que el país se dote de esa ley. Exactamente, pero ¿por qué? Es que no nos pueden imponer cosas. Es que no funciona igual la justicia en Estados Unidos que la que funciona aquí. Y yo creo que eso tiene que constar. ¿Y qué ganan? ¿Qué ganan esas presiones internacionales con que nosotros aprobemos esta ley? ¿Para beneficio de persecución a un narcotráfico? Claro, es un instrumento. ¿Usted sabe que uno de los casos prácticos que motivan la ley es el de los narcotraficantes que son detenidos, no se enjuicen en el país, se extraditan, van a Estados Unidos, hacen un acuerdo con el Ministerio Público en Estados Unidos y entonces cuando vienen al país de nuevo, todos los bienes que ellos dejaron aquí, que no fueron incautados por los norteamericanos, ellos pueden disfrutar de esos bienes. O sea que entonces ese es el origen. Yo creo que eso es uno de los motivos principales. Pero entonces nosotros no somos culpables que ellos negocien allá. Exacto. Porque ellos negocian allá su libertad y entonces nosotros tenemos que pagar, teniendo en nuestro país, una ley que podría servir para chantaje. Exactamente. Y para la extorsión. Entonces busquen otro mecanismo si ese es el origen de esta ley, que lo veo muy lógico. Claro. Lo veo fantástico eso, porque es verdad, si ellos negocian allá, entonces van a venir aquí y van a disfrutar de sus bienes. Claro, porque no fueron juzgados en el país. Exactamente. Pero entonces busquen otro mecanismo. Claro que sí. Yo estoy de acuerdo en que el proyecto tiene buenas intenciones, es un proyecto necesario, una ley necesaria, pero hay que corregir esos aspectos. Yo lo que creo es que se deben de ubicar, seleccionar cuáles son los puntos que queremos remediar con esta ley, como por ejemplo esta. O como por ejemplo cuando un político sustrae del erario público, pero yo creo que para esa tenemos ley. Yo creo que no es necesario, en el sistema judicial actual, no hay mecanismo por el cual quitarle a un político corrupto los bienes. Claro, claro. Entonces para esa no hay que hacer más nada, porque si la actual no sirve, porque otra no va a servir tampoco. Ahora, para esta, de una persona que fue juzgada en el exterior, sí tendríamos que tomar las medidas. Sí, vamos a ver que finalmente que va a decidir el Congreso Nacional, y que también va a decidir el Poder Ejecutivo en el momento de que tenga que promulgar o no lo que se apruebe. Ahora, entendemos que con esas acotaciones que hemos hecho, el proyecto se prestaría para chantaje y para extorsión. Si queremos darle un mecanismo de extorsión a personas inescrupulosas que lo pueden usar contra quincea, porque es otra cosa, ahí no se exime a nadie, a ningún ciudadano. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa finalmente luego que se apruebe. Volvemos al caso, al caso Medusa, a los casos anteriores. Tú señalaste que la Procuraduría advirtió que no tiene suficientes recursos para conocer casos tan complejos como el Medusa y todos los anteriores. Desde el caso de Brecht, estamos, se han comenzado a presentar casos. Claro. Y no han tenido el progreso que la ciudadanía esperaba. ¿Qué sigue? Hay que aclarar también que, recuérdate que el caso del expediente de Brecht se instrumentó en la gestión del señor Jan Alain Rodríguez. Y entonces, se habla de que incluso ese expediente se hizo con esas falencias jurídicas, con esa falta de elementos probatorios, precisamente para que en justicia, en los tribunales, no avanzara. Fíjate que comenzó con 14 imputados, finalmente fueron enviados a juicio 7, y de esos apenas 2 fueron condenados. Sí. Yo confío en la cabeza actual del Ministerio Público. Creo que está haciendo un trabajo loable, que tiene un equipo de personas que en su mayoría quieren hacerlo bien, quieren ejercer las funciones de persecutores de los crímenes y delitos, pero la sociedad dominicana hay que entender que con esta práctica de la impunidad sostenida en el tiempo, llegó a niveles de que no había ni siquiera capacidad de asombro frente a situaciones que se daban, sobre todo en el ámbito de la administración pública. Bueno, eso ha sido así. De hecho, estamos más que asombrados ahora mismo, pero hasta eso se nos está pasando, hasta, porque es que han sido tantos los casos de corrupción y esto se contagia, es como tú decías antes, no solamente si no hubiese casos de corrupción de este calibre, estuviéramos mejor económicamente, sino también socialmente, porque es que la moral de un pueblo se afecta, no podemos exigirle a los rateros callejeros que no lo hagan si los de cuello blanco, que lo necesitan menos incluso, lo hagan. Entonces, una cosa va de la mano con la otra. Por eso es que yo siempre he dicho, cuando me dicen que un político es corrupto en cuestiones privadas, de su vida privada, me dicen eso no tiene nada que ver porque esa es su vida privada, yo creo que la personalidad no se fracciona, yo creo que somos un todo, el que puede hacer algo mal en su, y entendiendo mal, porque también eso es un, habría que definir qué es mal y qué es bien, qué es mal y qué es bien, simplemente cuando hay engaños, cuando hay, porque las cosas, las reglas para cualquier juego deben estar sobre la mesa, sobre la mesa, entonces cuando tú te acostumbras a trabajar, a tus relaciones normales, que tú te codeas día a día, hasta con el servicio, con tu esposa, con tus hijos, hacerlas bajo bases de mentiras, no puedes hacer un buen gobierno, pienso yo, no sé, esa es mi pensamiento. Tú sabes que aquí hay muchas personalidades, no solamente del ámbito político, en el sentido general, que llevan doble vidas a nivel privado, muchas, entonces, como tú dices, no se puede deslindar una cosa de la otra, la persona pública, o el ciudadano público, o el funcionario, etcétera, y que entonces en su vida privada dé demostraciones de que lo que hace a nivel público es totalmente contrario a lo que hace en su vida privada, o sea... Pero también, yo pienso que es un asunto también de madurez como sociedad. Sí, claro, claro. Nosotros somos una sociedad en formación incipiente y cuando el ciudadano tome conciencia de que tiene que exigirle a la clase política, a la clase, a la élite dominante, que prediquen con el ejemplo, las cosas van a ser diferentes. Y no es que tú no hagas tal o cual cosa, es que si lo vas a hacer, entonces, justifica con tus pares porque lo estás haciendo y que sea una situación de democracia, ¿verdad? O sea, son cosas muy... Eso ya es ámbito de otro tema, de otro programa, pero la verdad es que no puedo dejar de mencionarlo. Seguimos entonces con los casos después de Odebrecht que sí se presentaron en este gobierno, en esta legislatura, vamos a decir, y otros muchos que ya también perimieron, ya esto no se puede juzgar a nadie, o sea, no que perimieron sino que se juzgaron y no hubo pruebas suficientes. A nadie se puede juzgar dos veces por el mismo hecho, pero me gustaría saber estos que están en fila, porque están en fila en esta nueva procuraduría, vamos a decir, en esta nueva etapa. Sé que ya nos vamos a la pausa, pero cuando volvamos pues hablamos sobre cuál es el estatus de estos casos. Volvemos. ¡Gracias! Domingo Rojas Pereira nos acompaña y hablamos de los casos de corrupción en la justicia. Domingo, además de, bueno, se dice, se ha dicho que vienen otros casos nuevos, no podemos hablar de eso porque no ha salido nada, pero hay muchísimos en los corrillos políticos, sociales, se dice que hay muchos casos nuevos. Vamos a ver si es verdad. yo la verdad es que lo que quiero es que los que han salido lleguen a buen fin. Pero sí, por mencionar alguno, tengo por ejemplo el caso Antipulpo de diciembre 2020, el caso Coral 24 de abril, Operación 13 12 de junio, Operación Medusa, Caso Falcón en septiembre, Operación Larva 27 de octubre, Caso Coral 5 como parte del caso Coral. ¿Pudiéramos repasar un poco en qué están estos casos? Claro, mira, por ejemplo, el caso de la Operación 13 recientemente el tribunal, el juzgado de intrusión que está conociendo el caso, se reservó el fallo para decidir cuáles pruebas admite y cuáles son los imputados que podría enviar o no a juicio de fondo. Eso fue recientemente, apenas la pasada semana, uno de los juzgados de intrusión del Distrito Nacional se reservó eso. Tú sabes que con relación a otros casos ha habido también como una merma en la información porque tú mencionabas por ejemplo el caso Antipulpo o Pulpo y entonces ese caso y eso es normal, los procesos en la justicia en un momento hay más exposición porque se toma una decisión un tribunal de enviar a juicio o la fiscalía también agrega a una persona como imputado o como testigo y entonces van tomando sonoridad. Eso no quiere decir para el público televidente que no estén avanzando los casos sino que todo es un proceso. O sea que realmente aunque nosotros no oigamos sobre procesos todos están avanzando y ahí existe la capacidad de trabajar todos estos casos al mismo tiempo. Claro porque son diferentes tribunales que están apoderados. Son diferentes tribunales claro. Son diferentes tribunales no es uno solo son diferentes tribunales y a medida que van decidiendo pues pasan de la jurisdicción de instrucción a juicio de fondo que ya eso lo conoce un tribunal colegiado que está compuesto por tres jueces y luego entonces los procesos de apelación y de casación ante la corte de apelación y la suprema corte de justicia. ¿Qué otro caso me puedes decir de avances? Por ejemplo caso Coral el caso Falcón ¿tienes algún dato de estos? No de esos no de esos la información que ha podido salir no implica que ya se hayan enviado a juicio que se haya conocido un juicio preliminar etc. De ninguno de esos dos. De ninguno de los demás más el caso 13 es el que ha estado más en la palestra. Tal vez también hay informaciones que no se quieren dar a priori para que los casos sigan avanzando conforme a las pruebas son importantes. Sí porque la fase cuando está en el lugar de instrucción del juicio preliminar es una fase que también implica secretismo de que no toda la información puede ser dada al público. Mira hay una situación preocupante yo estaba el domingo en San Cristóbal en un programa de radio que me invitaron y es la siguiente tú sabes que la cámara de cuentas es la institución llamada a fiscalizar todo lo que tiene que ver con el estado. Yo me niego a creer que la cámara de cuentas en su cuerpo de auditores apenas tiene 70 personas cuando para hacer el trabajo mínimamente necesitaría 400 auditores yo creo que eso es un tema importante porque en vez de estar sancionando la corrupción luego que ocurre y sometiéndole a la justicia nosotros debíamos estar preveniendo y supervisando la actividad de las instituciones estatales y de los funcionarios y empleados. Pero en la cámara de cuentas también hubo algunos casos de corrupción. la gestión pasada nosotros sometimos al expresidente de la cámara de cuentas por la firma que hizo de dos firmas de abogados con dinero de la cámara de cuentas para asumir la defensa personal de él e incluso la actual cámara de cuentas del pleno dio una resolución declarando esa emisión de cheque que se hizo como ilegal e incluso se hizo la emisión de los cheques con la oposición de la gerente financiera en ese momento de esa entidad. Pero creo que la cámara de cuentas es una institución vital para la lucha contra la corrupción que debe ser dotada de los recursos que necesita. Pero tú estás hablando de que necesitaría un 400% 400 auditores para cumplir en mediana de manera efectiva 5 veces más 5 veces más Y actualmente tiene unos 70 auditores O sea que un medio de 5 y pico veces más No hay no hay forma Por ejemplo la ley que exige la declaración jurada que debe hacer todo funcionario al ingreso y cuando sale de la función Me dice un colega abogado que también es contador y público autorizado que el departamento que tiene que ver con eso tiene apenas 6 empleados Cuando tú tienes que recibir y revisar porque fíjese que en el caso del ex procurador Jean Alain Rodríguez una de las cosas que alega el ministerio público es que él falseó su declaración jurada cuando entró a la posición porque hizo constar hay bienes que en ese momento él no tenía y parece que proyectando lo que iba a conseguir a futuro y eso eran ellos que lo tenían que verificar y la cámara de cuentas cuando tú depositas la declaración no solamente es recibírtela es verificar que lo que tú dices ahí pero entonces verifica el tribunal de tierra verifica cada título ¿cómo lo hace? claro verifica también la información de las cuentas bancarias que tú o sea que es un trabajo es un trabajo entonces como el departamento de declaraciones juradas de bienes de la cámara de cuentas puede hacer su trabajo con seis empleados cuando son miles de funcionarios y personas que tienen que que trabajan en el estado que están obligados a hacer esa declaración como tú lo haces entonces eso es un tema muy importante dotar a la cámara de cuentas de recursos para que pueda hacer su labor de prevención y supervisión y estemos incluso el estado se economizaría muchos recursos porque cuando tú haces una auditoría en una institución y esa auditoría reja fallas se pueden corregir entonces estaríamos previniendo los actos de corrupción o las irregularidades también o sea a largo plazo sería una economía sería una economía claro para el estado a nivel del ministerio público y a nivel del poder judicial se habla de un aumento de los recursos para la el sistema judicial porque se ha pedido mucho pero creo que en presupuesto no hay nada proyectado ese es otro tema que yo no entiendo las cosas muchas veces que ocurren en el país hace muchos años el país se dotó de una ley que dice que el poder judicial no estoy hablando del ministerio público el poder judicial tiene que recibir un 2.7 del presupuesto nacional y esa ley nunca se ha cumplido como no se cumplen otros porcentajes tiene que ver todos los años la persona que es presidente de la suprema corte de justicia mendigando el que se le aumente los recursos cuando la ley dice que mínimo debe recibir eso en el caso del ministerio público no sé si recuerdas el pasado año que la procuradora de la república se quejó de que habían sometido una cantidad al al los organismos que tienen que ver con la aprobación de los recursos del presupuesto y se había aprobado otra en ese caso el presidente de la república dijo que el poder ejecutivo iba a dotar al ministerio público de los recursos que necesitara para la ejecución presupuestaria de este año esperemos que en el año próximo el 2023 se cumple sencillamente con la ley y al poder judicial se le den los recursos que ya la ley dice que como mínimo tiene que recibir no es el único dicho sector que no se le da lo que dice la ley los ayuntamientos tampoco eso te iba a decir los ayuntamientos por ejemplo que se ha peleado mucho no sé si el país estará en condiciones de aumentar aunque el sistema el ministerio público es lo básico ahora mismo para poder adecentar todo esto de manera que creo que que sería fundamental entonces domingo el país está demandando justicia el país está demandando información sé que también se están trabajando en esos nuevos casos como dicen que tanto que tanto también se puede utilizar porque eso ha pasado también bastante en América Latina lo que es la judicialización de la política también porque también los contrarios dicen que se está utilizando la justicia para apartar a candidatos de posibles nuevas ofertas políticas por ejemplo para ir directamente a los casos del PLD por ejemplo el mismo expresidente Danilo Medina ha dicho que todo eso es mentira y que lo que quiere el PRM es que ellos pues no vuelvan a ganar las elecciones que a la que son a la que el pueblo los quiere y todo lo demás vámonos a la pausa y hablemos de eso y pudiéramos también poner algunos casos en América Latina porque hay veces que estas cosas son ciertas otras veces no son ciertas nos vamos a la pausa volvemos amigos le preguntaba a Domingos Rojas en el segmento anterior hasta que punto estos casos no solamente en nuestro país sino en América Latina donde se han dado los que le llaman la judicialización de la justicia en el caso de los políticos o sea culpar a oponentes políticos para que no puedan alcanzar el poder o se desacrediten en el camino lo que el presidente Danilo Medina ha dicho o insinuado que pudiese estar pasando con algunos funcionarios del PLD ¿cuál es tu opinión Domingo? Mira yo creo que el expresidente Medina no puede emitir ese tipo de juicio porque el mismo aceptó que una modificación constitucional se le vetara para volver a ser candidato presidencial todos sabemos el artículo transitorio que tiene la constitución de la república donde dice que la persona que ocupó el poder ejecutivo en el periodo 2012-2020 no puede volver jamás a ser presidente o a postularse como presidente de la república ahora bien que se ha utilizado muchas veces la justicia como instrumento para la persecución y la venganza política claro tú tienes un caso muy señero que es el de Brasil con el presidente Lula da Silva el presidente Lula da Silva fue sometido a múltiples procesos judiciales incluso uno muy emblemático donde la acusación era que él había recibido un apartamento de una compañía brasileña supuestamente como soborno él nunca ocupó el apartamento el apartamento los papeles de propiedad nunca estuvieron a nombre de él y sin embargo fue condenado por eso ahora resulta que el juez Sergio Moro que conoció ese proceso luego entonces resultó ser procurador general de la república en el gobierno actual del presidente Bolsonaro y Lula ha sido descargado de todos los procesos a que fue sometido en la justicia en todos ha salido inocente porque se utilizó la justicia como una persecución no es el caso de la república dominicana en la actualidad los expedientes que está haciendo el ministerio público son expedientes muy bien suscentrados en pruebas y los exfuncionarios de la administración pasada saben cuál era la práctica que ellos ejercían y cómo se disponía de los recursos públicos como si fuera patrimonio privado eso no es nada del otro mundo eso es vos populis como decimos entonces en el caso de la actual situación que hay de persecución a la corrupción creo que ninguno de ellos de los casos que han sido sometidos hasta el momento puede alegar persecución política las pruebas están ahí e incluso cómplices de ellos mismos se han prestado para hacer acuerdos con el ministerio público y declarar en contra de los principales acusados y entonces ese argumento se cae ¿cómo funciona domingo esta premiación cuando hay una revelación de parte del caso no solamente en estos casos de corrupción sino en el mundo en Estados Unidos y en todo el mundo hemos visto como cuando bueno dicen una palabra muy popular cuando el gallo canta entonces se le perdona la pena pero se le baja la pena no es que se le perdone la pena se llega hasta eso ¿cómo es que eso funciona? bueno muchas veces bueno el código procesal penal le da la facultad al ministerio público de en ciertos casos poder llegar a acuerdo con los imputados muchas veces la gente se pierde de cuál es el sentido de un acuerdo a que lleve el ministerio público con un imputado realmente lo que anda buscando el ministerio público es robustecer las pruebas contra los principales responsables porque todos sabemos que en la comisión de un crimen o un delito si hay múltiples acusados o imputados hay un grado de responsabilidad usted puede ser autor puede ser cómplice etcétera entonces el ministerio público con quien negocia generalmente es con la persona que tiene menos grado de responsabilidad para asegurarse el castigo al mayor responsable o al autor o a los autores principales esa es la esencia de ese mecanismo del cual dota la ley al ministerio público quizás en casos que nosotros hemos visto incluso casos en otros países que hemos visto que a esos peje gordos se le ha rebajado la pena o se le le han dado muchísimas concesiones es porque han denunciado de más arriba que todavía no lo conocemos personas que tienen más responsabilidad o personas que dentro de una organización criminal X el ministerio público no ha podido tener pruebas suficientes para encauzarlos y con la colaboración de ese testigo pues lo logra esa es la esencia en el caso del caso Medusa tú crees que caerán todos los que tengan estén implicados realmente o habrá concesiones porque esto afecta a tal sector o a tal otro todo es posible yo entiendo que en ese caso que es un caso paradigmático por la diversidad de actores y de tratos sociales etc y de litoral incluso hasta políticos entiendo que en ese caso el ministerio público tiene que tener un límite a ese tipo de negociación porque entonces pueden ocurrir dos cosas primero que el público pierda la fe cuando vea una negociación contra personas que tienen un grado de responsabilidad mayor o también que el expediente en el curso del conocimiento en los tribunales entonces no se pueda sustentar tanto como también como sería posible entiendo que en ese caso con las personas que se vaya a llegar a un acuerdo tiene que ser persona que su testimonio o lo que aporten sean imprescindibles para el éxito de la acusación Domingo en este gobierno también ha habido casos de corrupción y se han separado esos funcionarios de sus puestos y se ha dicho que han tomado una licencia pero la licencia parece que es larga porque no han vuelto Mira yo creo que el presidente Abinader ha sido muy diligente al momento de que ocurran situaciones que han sido denunciadas en instituciones del Estado ahora bien me preocupa el hecho de que esas personas no han sido encauzadas porque tú dejas al funcionario que tú destituyes o la funcionaria y no hay una indagación posterior no hay una auditoría no hay una investigación del Ministerio Público es una situación de nebulosa y se ha reclamado claro cometió o no cometió el hecho o los hechos que se le imputa para el imputado también es bueno que si no es culpable se descargue se descargue entonces ¿por qué no ha habido una respuesta? no sé en ese caso yo no te podía dar una respuesta válida porque no soy funcionario del Ministerio Público y tampoco no conozco las interioridades del gobierno pero debería ser así pero lo ideal es que si una persona es apartada de una función pública por X hechos que se denunciaron o se aclare no, no, mire eso no ocurrió hay una auditoría que dice que esa situación no se dio no fue así y si hay méritos entonces porque ocurrieron los hechos para someterlo a la justicia pues se sometan porque recuerden que en el derecho también de la administración pública hay faltas y eso está contemplado en la ley de función pública administrativa que no necesariamente implica una persecución penal porque no constituye ni un crimen ni un delito entonces que se vayan individualizando las culpas y aquel que hubo un escarceo público y la institución se vio involucrada en un escándalo pues que se aclare la situación ahora yo lo que me pregunto si a mí me pasara eso yo impulsara yo también porque se aclarara este asunto claro digo si no soy culpable obviamente claro porque si soy culpable quizás no hiciera nada entonces eso trae ahí una doble interpretación de que bueno pero por algo será yo creo que yo te digo que la población queda con una nebulosa incluso una duda y el mismo funcionario o funcionaria que se ve envuelto en eso si no es responsable de los hechos que se le imputan debe ser el primer interesado en que eso se aclare en el caso mío si fuera así yo fuera a la Procuraduría General de la República y solicitar una investigación ellos no lo han hecho ninguno hasta ahora que yo conozca lo ha hecho porque de hecho o le solicitaría una auditoría a la Cámara de Cuentas porque de hecho si eso pasa y y no es culpable y fue mentira claro yo creo que hasta habría que darle una excusa pública al menos exactamente no tiene también el derecho de demandar en daños y perjuicios a la persona que se haya visto involucrada en eso porque se le causó un daño lo que si es cierto que el presidente al menos ha apartado a estas personas del poder que en otros periodos anteriores no habíamos visto esta respuesta tan rápida y ojalá que si hay otros porque habrá lo habrá porque es una sociedad completa los políticos no salen no lo traen de otros países claro sino que son de la misma sociedad pero es importante la respuesta a tiempo no y ya sabiendo también de que la corrupción es un mal que se puede reducir que se puede supervisar que se puede yo espero que se esté reducido pero pero prácticamente es imposible evitar que situaciones como eso se den la erradicación es prácticamente imposible pero es un efecto cadena es un efecto dominó que mientras más personas cuando cometen actos de corrupción son apartadas del puesto y se le presenta un reclamo menos lo van a seguir haciendo eso es verdad porque las personas no son tontas claro tú sabes que hay lo que se llama el efecto de demostración y es que cuando alguien ve una situación y esa situación es perjudicial para la persona o para la sociedad y no se reacciona a tiempo pues entonces muchos otros pueden interpretar que eso está permitido y volvemos al punto donde comenzamos este programa por eso la corrupción causa el deterioro moral y social en un pueblo un pueblo que no es corrupto funciona mejor gracias a domingo a domingo rojas pereira por estar aquí acompañándonos en entre puntos y a ustedes amigos será hasta la próxima vamos a ver vamos a ver ¡Gracias!